Mi dama, aquí con los compañeros, gracias a Dios ha dado la oportunidad de hacer los goles y un saludo para mis hijas que están cumpliendo año y día, se lo dedico a este triunfo a mi familia y estos goles muy dedicados para la Comisión de Tránsito de Ecuador, la CTE. Bueno, cuéntenos un poquito más cómo se conforma su equipo. Gracias a Dios mi equipo, de poco a poco, vamos entrenando, vamos cada día dando lo mejor de uno y a través de nuestra familia que el apoyo. ¿Cuál es la preparación que ustedes llevan en la semana para poder el fin de semana realizar esos compromisos con una buena racha como la que ha empezado? Ya, los días, les entrenamos más que todo los días martes y jueves en la cancha ahí de Daule. Ahí estamos entrenando, gracias a Dios todos se han ido dando las cosas bien. ¿Quiere enviarle un saludo a su hija? Sí, a mi hija Carlita y a Inoa que están cumpliendo año y día, este triunfo se lo dedico a ella.